Hola amigos de Crecimiento Interno, yo no sé si a ustedes les pase, pero en este camino de aprender a manifestar intencionalmente, cada vez me doy más cuenta de que todo tiene que ver con simplemente hacer un viaje al mundo espiritual, al mundo interno, en donde puedes aprender o mejor dicho recordar el poder que tienes dentro de ti. La verdad es que es súper interesante observarte a ti mismo, yo no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, pero es de verdad bien interesante ver cómo tú mismo te saboteas o te ayudas. Nosotros mismos somos la causa que crea el efecto, a menos que dejemos que las causas externas creen efectos dentro de nosotros. La ley de causa y efecto dice que para cada efecto hay una causa definida y asimismo para cada causa hay un efecto definido, ¿cierto? Toda acción produce una reacción. Entonces, de acuerdo con esta ley universal, tus pensamientos, comportamientos, acciones crean efectos específicos que manifiestan la experiencia externa de tu vida. Pero si permitimos que el mundo externo o el mundo exterior produzca un efecto dentro de nosotros, estamos reaccionando en lugar de crear. Cuando esto sucede, el proceso de manifestación se invierte. La reacción entonces se convierte en su propia causa y recrea más de lo que preferimos no experimentar. Manifestar intencionalmente es ir hacia adentro, como les digo, y crear desde el reino mental y desde el reino espiritual a través de la fe. Y no estoy hablando de nada religioso, simplemente la creencia, el creer que lo puedes hacer y el creer que el poder reside dentro de ti mismo. El mundo físico, o sea, el mundo externo, es como la plastilina, es maleable. Y de verdad lo puedes cambiar cuando vas hacia adentro y haces un cambio desde adentro. En pocas palabras, entonces te conviertes en la causa que crea un nuevo efecto. Obviamente no todo mundo cree que esto sea cierto, que sea posible, porque están experimentando los efectos de una causa externa. Y a lo mejor se están quedando ahí atorados en ese ciclo de reaccionar y crear más de lo que están reaccionando. Entonces, a ver, si checamos cómo han sido nuestras experiencias, podemos identificar fácilmente que hay causas específicas de éxito y causas específicas de las que preferimos no experimentar. Y al examinar esto, podemos aprender cómo aprovechar más nuestro potencial. La experiencia de vida es una gran maestra. Ya a nuestra edad, muchachos, seamos sinceros. Cuando tú revisas tus éxitos, pregúntate con qué mentalidad entraste a ese éxito y qué acciones dabas o qué acciones tomabas durante ese tiempo. Aunque te voy a decir que el éxito puede ser tan simple como sentirse feliz y en paz, ¿eh? Entonces, ¿cuáles fueron los pensamientos que te llevaron ahí? ¿Qué comportamiento te ayudó a establecer eso? Napoleón Hill dijo en su libro Piense y hágase rico, descubrí, a través del análisis de más de 25.000 personas, que los hombres que tienen éxito de forma extraordinaria raramente lo hacen antes de los 40 años. Y con mayor frecuencia, no alcanzan su ritmo hasta mucho después de los 50. Así que cualquiera puede comenzar en cualquier punto del espacio y el tiempo en su viaje para convertirse intencionalmente en la causa que crea efectos muy específicos y muy reales en su vida. Aquí el punto clave es que somos patrones de pensamientos y sentimientos y tenemos la capacidad de matar de hambre, digamos, a los pensamientos de carencia y limitación que crean el mismo efecto en nuestra vida, anulándolos con pensamientos de abundancia y prosperidad. Porque ya saben que lo que cosechamos, sembramos. Si queremos una cosa, pero tenemos la creencia de lo contrario, pues la mente subconsciente va a reflejar en nuestra realidad física el pensamiento más dominante que tengamos. Esto quiere decir que estamos dando energía a dos cosas opuestas y, por supuesto, gana la más fuerte. La mente subconsciente siempre trabaja con nuestros sistemas de creencias. Y aquí les va una historia. No sé si se sepan la historia de los dos lobos peleando. Bueno, pues hay una historia sobre dos lobos que explica bastante bien esto que les acabo de decir, en donde la historia dice que un abuelo le está enseñando a su nieto sobre la vida y le dice al niño. Hay una pelea dentro de mí. Esta es una pelea terrible entre dos lobos. Uno es malvado, es iracundo, envidioso, siempre está triste, es codo arrogante, siempre miente, es súper orgulloso, se siente superior y tiene mucho ego. Y continúa diciendo el abuelo. El otro lobo es bastante bueno. Es todo lo contrario. Es alegre, es pacífico, tiene siempre esperanza, es sereno, humilde, bondadoso, tiene benevolencia, empatía, es generoso, siempre dice la verdad, es muy compasivo y tiene mucha fe. La misma lucha está ocurriendo dentro de ti y dentro de todas las demás personas también, dijo el abuelito a su nieto. Y el nieto se quedó pensando un poco y luego le dice, abuelito, ¿y qué lobo gana? Y el abuelo le respondió, pues al que más alimentas. Esta historia sirve como un importante recordatorio de que cada uno de nosotros individualmente tenemos un tremendo poder sobre nuestra propia felicidad. Cada uno de nosotros somos la causa que crea los efectos de nuestra vida. Cuando reaccionamos a las circunstancias externas, creamos una causa dentro de nosotros mismos que manifiesta más de esas experiencias. Digamos que alimentamos a los lobos negativos. Pero cuando nos entrenamos para ir a nuestro interior y entonces ignoramos aquellas cosas que ya no deseamos experimentar, es cuando te empiezas a convertir en alguien nuevo. De verdad que cuando empiezas a crear las experiencias que realmente quieres en la mente y las vives una y otra y otra vez dentro de ti hasta que se vuelvan dominantes y tienes fe plena de ellas, entonces te conviertes en la causa que crea nuevos efectos internos y externos. Cuando haces esto, te conviertes en alguien nuevo, alguien que tiene control sobre sus pensamientos y emociones y en consecuencia sobre lo que creas y manifiestas en tu vida. Si alimentas al lobo bueno, ese lobo gana. Y entonces, como no estás alimentando al otro lobo, pues se muere de hambre. Cuando usamos nuestra energía y nuestros recursos en pensamientos, sentimientos y emociones que nos sirven de manera positiva, creamos experiencias más positivas. Así que si tienes la mala costumbre de ver, pensar, interiorizar cosas negativas, pues es el momento de empezar a cambiar conscientemente ese hábito. Te puede tomar un poco de tiempo y práctica porque el cerebro está conectado para activar su sistema de recompensa cuando sentimos emociones negativas, si tienes ese hábito, pero puede volver a conectarse para hacerlo con emociones positivas de la misma manera. Y la verdad es que sí vale la pena que te tomes el tiempo para cambiar. Y aquí te vamos a compartir un proceso simple de cuatro pasos que puedes usar para comenzar a cambiar este hábito y asumir el papel de convertirte en una nueva causa que crea un nuevo efecto positivo en su vida. Número uno. Cuando descubres que estás sintiendo una emoción negativa por algo que ya pasó, nombra a esa emoción. Cuando tú nombras a tus emociones, lo que sucede es que las mueves del sistema emocionalmente cargado del cerebro a las áreas más racionales. Esto permite que el cerebro sienta que tiene el control de estas emociones en lugar de sentir que necesita reaccionar ante algo que está sucediendo. Número dos. Después de haber nombrado la emoción, encuentra el pensamiento que la mantiene en su lugar. ¿Y qué quiero decir con esto? Con cada una de nuestras emociones, tenemos un diálogo mental de lo que está pasando. Y estos pensamientos coinciden con los programas mentales que tenemos dentro de nosotros y el cerebro recibe una dosis de dopamina cada vez que tenemos pensamientos que se alinean con estos programas, sean pensamientos lindos o feos. Cuando tú identificas el pensamiento, ganas el poder de cambiarlo y de cambiar el viejo programa también que todos llevamos dentro. Número tres. Después de identificar el pensamiento, crea inmediatamente un pensamiento opuesto para cambiar el patrón cerebral. Los viejos patrones de pensamiento pueden no ser tan fáciles de cambiar porque como hay liberación de dopamina que se produce cuando suceden, entonces pues obviamente va a haber gente que disfrute pasando por estos dramas mentales negativos en su mente. Pero si tú quieres ser un creador consciente, tienes que poner de tu parte y saber que una nueva causa dentro de ti manifiesta un nuevo efecto. Y tienes el poder en ese momento de pensar diferente. Si tu diálogo interno dice algo como ¡Ay, esa persona siempre es muy mala conmigo! Pues entonces cámbialo por algo como ¡Esa persona tiene todo el potencial para ser una persona muy agradable! Y sí, ya sé, en ese momento se va a sentir como la mentira más grande que hayas dicho y no vas a tener tu tan ansiada liberación de dopamina que tu cerebro está esperando. Pero cuando conviertes esto en tu nuevo hábito a través de la repetición y empiezas a crear un nuevo patrón de ver algo bueno en todas las cosas, vas a ver que cuando menos te lo esperes, vas a tener la liberación de dopamina cada vez que lo hagas. Número 4. Reúne evidencias. El cerebro ama las evidencias. Si no has visto el video sobre el sistema de activación reticular aquí en Crecimiento Interno, te dejo el link para que vayas y tengas una explicación más amplia de por qué, por ejemplo, empiezas a ver un coche en específico en todas partes cuando te quieres comprar uno. O por qué escuchas una palabra una y otra vez que acabas de aprender. La evidencia es clave para que tu cerebro se base en su sistema de creencias. Por lo tanto, busca evidencias en las que tu nueva declaración opuesta sea cierta, aunque sea solo un pequeño ejemplo. Cuanto más tiempo dejes que tu mente se absorba con esta evidencia, más cambia tu forma predominante de pensar para que puedas comenzar a ver y experimentar el mundo de manera diferente. Esto te pone en la posición de convertirte en la causa que crea un nuevo efecto. La ley universal de causa y efecto es inmutable, muchachos. No distingue si algo es bueno o malo, simplemente cumple. Los efectos que tenemos en nuestra vida son resultado directo de las causas que hemos creado previamente. Y de igual manera, las manifestaciones que vamos a encontrar en la experiencia física son resultado directo de las causas que ponemos en marcha hoy. Y cualquiera puede hacer la decisión consciente de crear una nueva causa dentro de ellos que coincida perfectamente con los efectos de lo que les gustaría manifestar en su vida física. Si de alguna manera has permitido que las reglas de causa y efecto se inviertan, no pasa nada, lo bueno es que puedes revertirlo. Y ahorita es el momento perfecto para recuperar el poder creativo de tu vida que en realidad lo has tenido todo el tiempo. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.